Y bien, estamos ahora con la Ministra de Salud, Midori Dejavich. Ministra, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, se resolvió el tema de las enfermeras, cuando menos. Cuéntanos cómo así se logró este resultado, qué es lo que han acordado. Sí, bueno, contentos por eso. Ha sido un proceso de diálogo intenso con el gremio de las enfermeras y enfermeros. Pero lo interesante para todos nosotros ha sido que el acuerdo del día de hoy da inicio en realidad a la reforma remunerativa. Porque los acuerdos alcanzados con ellas y ellos, es justamente la implementación ya de la nueva escala. ¿De la nueva escala? De la nueva escala. Sí, sí, veo que hay unas diferencias mucho mayores entre los distintos de niveles que antes. Efectivamente, antes teníamos apenas 1 o 2% de diferencia, ahora llegamos hasta establecer un 25% de diferencia entre el primero y el último nivel. Pero el primer nivel le llaman nivel 10, ¿no? Sí. ¿Esto fue el mismo para que los que están abajo crean que están arriba? En realidad es tradiciones. Son tradiciones. Tradiciones. El incremento, digamos, entre la escala anterior y la de ahora en el nivel más bajo es de 1.000 soles y se va incrementando a medida que vamos elevando los niveles. Se va incrementando más ya. Sí, eso es bien importante porque efectivamente es un ordenamiento, en los términos que habíamos hablado previamente, es decir, consolidar todo este desorden en una nueva remuneración fija, separar las escalas y beneficiar más a los que están en regiones. Porque separar las escalas es la manera de empezar a introducir la meritocracia, Daniel, ¿no? Efectivamente. Porque obviamente tiene sentido ascender a un nivel mayor, tiene sentido hacerlo, y para eso hay que forzarse, en fin, demostrar algunas capacidades. Efectivamente. ¿Cuánto estaría ganando entonces la de, cuáles son los niveles? El nivel más bajo estaría ganando ahora 2.239. Así es, a partir de un nivel actual de 1.239. Ah, o sea, se ha aumentado 1.000 soles. 1.000 soles. Es decir, casi se ha doblado. Claro, en ese nivel es un 80% de incremento nominal. 80% es un altísimo. Es muy alto, es muy alto. Pero todo lo que le han sacado, ministra. No, lo que hemos trabajado juntos y que está previsto en esa reforma integral que estamos haciendo de las remuneraciones. Y en el nivel más alto han pasado de 1.291 a 1.700, o sea, 1.800 prácticamente. No, en el nivel más alto estamos a 2.800. De 1.200 a 2.800. Así es. Eso es un incremento de 116%. De 116%. No se conoce en la historia del sector un esfuerzo tan grande. Todo esto aplicado no solamente a un gremio, sino al conjunto de los 100.000 trabajadores del país, significa un esfuerzo fiscal muy, muy importante. Ahora, en el futuro estas escalas se van a seguir ampliando aún más. La idea es ir construyendo una ruta de mejora de las escalas. Por el momento, este primer paso, esta piedra fundacional, digamos, es ordenar, tratar de tener un aumento efectivamente, que recupere la brecha en parte de muchísimos años de estancamiento de las remuneraciones, diferenciar los niveles. Y en este primer tema de ordenamiento, un asunto que es esencial, y yo quiero reconocer a las enfermeras y a los enfermeros por esto, es que estamos beneficiando más a la gente de regiones. El gremio ha podido negociar con nosotros y acordar que los mejores beneficios no son para los de Lima, son para los colegas de ellos que trabajan en las regiones. ¿Cómo sí? ¿De qué manera? Porque el aumento es proporcionalmente mayor para los que ganaban menos. Al nivelarlos todos a una nueva escala, había unos que estaban más cerca y otros que estaban más lejos. No, no, pero perdón, aquí lo que estamos viendo en escala es que el aumento es mayor para los que ganaban más, proporcionalmente mayor. Pero en cada nivel habían diferencias. Ah, en cada nivel. Así es. Dentro de cada nivel había diferencias. A nivel de diferencias regionales. Así es. Y eso lo estamos equiparando. Equiparando. Así es. Una enfermera, un enfermero, en cualquier región del país ahora ganará lo mismo. Lo mismo. Que en la escala básica, que una enfermera o enfermero en Lima. Además, tenemos las bonificaciones de las que hemos hablado que son al cargo y no a la persona. La reforma trae además un reconocimiento a zonas alejadas y de fronteras, una remuneración por zonas. ¿Ahora? ¿Se ha introducido ahora? Hemos conversado sobre eso. Esto se va a iniciar en enero del próximo año. Ya, ya. No corresponde a este año, pero sí muy pronto. O sea, que una enfermera que esté en una zona alejada, digamos, o rural, va a ganar más. En una zona alejada va a ganar 1.100 soles más. Ya. Además de este aumento, va a tener prácticamente un aumento de 1.000 adicionales. Ya. Ahora veo que acá además hay una serie de otras cosas, como por ejemplo, un incremento de 55% en las guardias. En las guardias. Sí. En fin, no se limitan los incrementos a estos que ya son significativos, sino que hay otros más. Que llegan negociados, pero hay que felicitarlos. Hay, este, el incremento de guardias estaba previsto para el próximo año. Ya. Hemos podido adelantarlo a octubre para que comience a regir antes. Lo mismo, el mismo paquete en realidad con montos muy similares, digamos, la misma estructura de mejoras salariales estamos ofreciendo a los médicos, como sabemos. El aumento de los médicos no es 1.000, sino 1.500. También estamos ofreciendo un aumento de las guardias, un nivel similar. Y entonces yo quiero, yo quiero... Pero, pero, pero se está, a los médicos también se les está ofreciendo, mejor dicho, se está planteando para ellos esta diferenciación de la escala, porque en los médicos tampoco hay mucha diferencia entre el nivel. No hay mucha diferencia entre el nivel. ¿Esa diferencia se va a alargar? Estamos trabajando en eso, no creo que lo podemos lograr de inicio, pero sí es una ruta a seguir, ¿no? Claro. Yo quiero seguir destacando esta idea de equiparar al que trabaja en Lima con, o más bien dicho, al que trabaja en regiones con el que está en Lima en esta escala de remuneración fija. Eso es muy importante. Y luego que los que hagan un esfuerzo mayor puedan tener las bonificaciones adicionales, ¿no? Pero ahí está pues el problema de las bonificaciones actuales que quedan subsumidas dentro de los mil quinientos y por lo tanto los mil quinientos no son mil quinientos. Entonces, digamos que... Son mil quinientos a la escala, de todas maneras, y esto tiene efecto sobre una serie de otros beneficios. Las subsidios y bonificaciones que hoy existen como CTS, la bonificación de 25, 30 años, las vacaciones, es decir, todos esos otros beneficios estaban amarrados a un básico casi inexistente. Hoy estamos, al cambiar la escala, elevando esos otros beneficios y en el tiempo irlos reemplazando por beneficios que sean más provechosos. Entonces, sí hay un efecto adicional del cambio de escala por el efecto que tiene sobre las otras bonificaciones. Entonces, el paquete es atractivo. El paquete debe ser valorado como lo han valorado las enfermeras, reconociendo la importancia de equiparar a sus colegas, reconociendo la importancia de tener una escala de meritocracia progresiva, en fin. Y yo quiero decir que, al llegar a este acuerdo, justamente el día de hoy, que el presidente ha promulgado la ley de delegación, finalmente, que nos abre el camino hacia estas nuevas leyes, estamos celebrando dos cosas. Esa ley de delegación y la aplicación práctica de la nueva política remunerativa con las enfermeras y los enfermeros. Bueno, ¿y a los médicos qué se les va a ofrecer o qué más se podría ceder, digamos, para llegar a un acuerdo? ¿O ya la oferta que se ha hecho es la oferta definitiva y los médicos lo que tienen que hacer es entender que hay un gran esfuerzo? Yo creo que tienen que entender que hay un gran esfuerzo. El diálogo con ellos está abierto. Hoy se ha reforzado, además, con la participación de la PCM, como sabemos hoy en la mañana. Yo creo que, luego de todos estos días de huelga, es muy importante retomar la normalidad en el servicio. Habrán diferencias que tendremos que seguir conversando. Yo creo que lo sensato es levantar la huelga. Cualquier otro tema puede, insisto, seguirse conversando. De todas maneras, buscaremos algunas fórmulas en el camino que no sean sólo aplicables a ellos, porque esto tiene que ser aplicable a todos los profesionales y los trabajadores para que sea efectivamente una reforma equitativa. Pero ya es mucho tiempo. Los pacientes están realmente siendo muy afectados. Y una cosa que a mí me preocupa mucho también es que hay mucho malestar entre los pacientes. Están comenzando a protestar sobre el no retorno de los médicos. Y esa relación médico-paciente siempre debe preservarse. Siempre debe ser una relación productiva, una relación que no se debe deteriorar. Entonces, por todas estas razones, yo creo que llegar a un acuerdo lo más pronto posible es absolutamente indispensable. Y si hay algunos detalles que seguir trabajando, lo seguiremos trabajando. Pero no deberían ser precondición para regresar a trabajar. Y usted, ese es un mensaje que mañana se van a volver a reunir. En fin, ¿cuál es el itinerario de ahora en adelante? Porque hubo esta reunión en la PCM, en el cuadro de hoy día, pero no sé en qué han quedado exactamente. Bueno, ellos hicieron un planteamiento. Se está, como se les dijo, se está estudiando. Mañana nos vamos a reunir nosotros en la PCM. Y vamos a ver si los podemos convocar próximamente para dar un siguiente paso, digamos. Pero cualquier solución que se encuentre, como digo, creo que pasa por dos cosas. Primero, que sea la aplicación de la reforma. Y no distorsionemos la reforma, que es muy, muy importante. Y lo siguiente, si es que no podemos acordar algo concreto, o algunos detalles concretos en el corto plazo, creo que ese diálogo debe seguir. Pero no debe retrasar el retorno al trabajo. Bueno, hoy día por lo menos no ha habido tanta violencia verbal y de otro tipo, como las que ha habido los días anteriores, ¿no? Por ejemplo, este asunto del abandono del hospital de Chiclayo, ¿no? Que eso ha sido ya muy criticado incluso por la Defensoría del Pueblo. Sí. Hoy día, curiosamente, los fujimoristas consiguieron que no siguieran abandonando hospitales, casi como si fueran gobierno, algo que me llamó mucho la atención. En realidad, yo me alegro de la declaración que ha hecho la dirigencia de la Federación de que no van a seguir anunciando abandonos de hospitales. En realidad, la figura es inexacta, los hospitales no se pueden abandonar. Lo que ocurre es que hay una renuncia de algunas personas que trabajan ahí, y como todo funcionario y médico particularmente responsable de sus pacientes, la mayoría de esas renuncias se dejan en evaluación hasta que son reemplazados. Entonces, en realidad, no hay abandono de pacientes. Cuando hay un intento de un abandono real de pacientes, entonces sí, es un delito sumamente grave, ¿no? Entiendo que la Fiscalía y la Defensoría en Chiclayo advirtieron a tiempo a las personas que pretendían hacer un abandono, y que esto era un delito muy grave, y felizmente hubo un retroceso. Pero no, de todas maneras nos alegra, nos parece una declaración positiva, y esperamos efectivamente que este mejor clima de diálogos permanezca hasta que podamos levantar la huelga y tengamos ya, regresemos a la normalidad, digamos. Bueno, vamos a ver, ojalá que digan una cosa. Usted dijo al principio de todo este proceso que se descontaría de los sueldos, es decir, no se pagaría los sueldos a los que están en huelga. ¿Eso se mantiene? Como usted verá en las actas, en el acta que hemos firmado con las enfermeras, ahí figura explícitamente que se procederá con los descuentos. Yo sé que esto ha sido, digamos, algo que en la última etapa, en los últimos años no es tradicional, se suele acordar finalmente como último punto del pliego, y la negociación del pliego, que bueno, se repondrán las horas. Pero fuimos muy enfáticos al comienzo de estas huelgas, que no se iba a hacer retroceso en los descuentos, y no se ha hecho en el caso del gremio de las enfermeras, y no se hará en ningún otro caso. Ahora, hay una cosa de la que me he enterado. Bueno, obviamente los hospitales de la solidaridad CISOL han tenido una afluencia mayor, tanto de gente del CIS como de salud, en estos días, de huelga. Pero resulta que prácticamente casi todos los médicos que trabajan en CISOL, que son médicos privados en realidad, porque no están contratados por CISOL, sino que cada uno tiene ahí su propio consultorio, lleva sus equipos y todo, casi todos esos médicos son del MinSA y de salud. O sea que cuando estos señores están en huelga, quizás ni siquiera les importe tanto no recibir la remuneración o el descuento que se les va a hacer, puesto que van a ganar más con la mayor afluencia que están recibiendo en CISOL. ¿A qué me parece? Yo no sé exactamente los números. El 90%. Pero no es de extrañar porque hay pues una oferta limitada de médicos. Entonces, muchos de los médicos trabajan en la mañana en un hospital público y en la tarde en un consultorio privado. Últimamente con la aparición de CISOL, también en CISOL. Esto es una realidad. Además, es importante mencionar que la calidad de la atención de esa misma persona en la mañana es diferente en la tarde a atender pacientes. Entonces, yo creo que es muy importante que comencemos a estandarizar la atención. Nosotros estamos además diciendo que hay una posibilidad de abrir los segundos turnos en los propios hospitales, con un mecanismo que permita también contratar a esos mismos médicos y pagarles a esos mismos medios también en términos de producción. Y hay un reclamo que yo he escuchado muchas veces de los profesionales que dicen bueno, pero lo que trabajo en la mañana, mi sueldo es bajo, tengo que salir a buscar un empleo en la tarde, en diferentes lugares, preferiríamos tener un lugar de trabajo que nos asegure un sueldo más razonable. Entonces, habría que regresar a las 8 horas, ¿no? Porque se les dio 6 horas precisamente para que puedan buscar otro trabajo en una época en la que los recursos del Estado eran muy bajos. Pero francamente, eso es un privilegio que solamente tienen los médicos en el Perú, ¿no? No estamos en este momento modificando la ley del trabajo médico. Bueno, pero hay que introducir el tema en agenda, porque si vamos a mejorar paulatinamente cada vez más las remuneraciones dentro de una reforma integral del sector salud y llega un momento en que, bueno, pues hay que normalizar todo. Yo creo que estamos en el comienzo. Estamos en el comienzo e insistimos que es el inicio del cambio de la política remunerativa. Creo que tenemos un campo para avanzar muy grande. Tenemos que proyectarnos en el mediano y probablemente en largo plazo hacia dónde queremos ir con esta política remunerativa. Creo que hay que dar un paso a la vez. De hecho, este primer paso ha resultado también sumamente conflictivo. ¿Así? Entonces, creo que seguir en una ruta ordenada nos puede asegurar sostenibilidad de la política, que es lo que queremos ahora. La, insisto, la firma de este acuerdo con las enfermeras para el ministerio, para el gobierno, significa el inicio de la política, un cambio en la política remunerativa. Hay mucho que caminar por delante, pero creo que es algo a celebrar. Bien, ministra. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Y vamos a una pausa. Regresamos ahora con Raúl Castro, presidente del Partido Popular Cristiano. Gracias.